Yo creo que lo que decía antes un vecino mío, el mejor abono es la lluvia, porque sin la lluvia no puede hacer nada. Ahora todas las cosas que en exceso también perjudican. Y entonces lo que tenemos que procurar de pedir a Dios, ¿no es cierto?, que nos bendiga, que por lo menos podemos cuidar en la parte sanitaria, que podemos pulverizar a tiempo, que podemos cuidar la planta de las hojas y la lluvia es bonanza. Y ojalá que cuidando todo esto podemos tener una buenísima cosecha. Pero todo no tiene que ser en exceso, tiene que ser hasta ahí nomás y tener también la oportunidad de hacer todos los trabajos culturales de la producción. Y podemos tener, ¿por qué no?, hoy tenemos la esperanza de que podemos tener una buena producción. Y también después en la cosecha que nos permita de cosechar, ¿no es cierto?, y que se coseche con las hojas, ¿sabes cómo es la soja? Y yo creo que a lo mejor todo lo va a producción, pero la soja es así. Un día tiene donde la soja está madura y está en condición. Un día menos no está muy bien y un día más ya pasó. Tiene un día y en ese día tenés que cosechar. Ahí vos le sacas topes de rendimiento, calidad y una serie de cosas. Un día no. Eso es lo que, y ese día tenés que tener buen tiempo y tenés que aprovechar y hacer la cosecha. Hay un equipo, hay un equipo demasiado grande de maquinaria. Si el tiempo permite, uno, dos, tres días de tiempo, bueno. Pero cualquier cantidad vos estás cosechando. Entonces esa es la ventaja también que hay una estructura de maquinaria, de equipo, de que uno pueda hacer una cosecha rápida. Eso es la facilidad que tenemos. A pesar de que muchas veces también lo que es complicado es, los silos es lo que nos acompañaba también 100%. Pero yo creo que estamos paliando esa situación a través del puerto, a través de las exportaciones, rápidamente hay que ya desalijar el producto y una serie. Tener que tener una logística muy especial para que pueda hacer una buena cosecha y apoyar a la gente que trabaja. Creo que usted es mejor que nosotros sabe de que hubo algunos signos muy importantes en este nuevo gobierno. Hay que felicitarle lo que hizo con el contrabando de tomate, de cebolla, de papa. En donde no la exportación y vamos a vender los productos de nuestros pequeños productores. Y eso es lo que hizo el gobierno a pesar de la diferencia, pero grandísimo lo que es el dinero, el peso argentino. Eso te complica para pasar contrabando a las cuatro de la mañana o a las tres. ¿Por qué? Porque vale la pena. El combustible que acá puede ver en la calle como están, como venden el contrabando. Y bueno, esas cosas es lo que afecta mucho que cuando Argentina tiene un problema, nosotros tenemos también un problema grave. Brasil también, es un país poderoso. Entonces, a pesar de eso, estamos siempre luchando y procurando salir adelante. Hay muchos signos de muchas esperanzas en el gobierno. Y lo que estuvimos viendo es que con la estructura y las condiciones como sigue, la seguridad a lo mejor de un 50%, por decir 50%, creció a 51%. Eso es la realidad también. Entonces, tenemos que ver qué es la solución de la seguridad. Este ministro quiere hacer bien, buena gente, pero necesita muchas cosas ahí para que... Y tenemos que entendernos bien y hacer un equipo con el Poder Judicial, con los jueces, con los magistrados. Yo le pregunto una cosa. Yo muchas veces, hay cosas que yo no entiendo. Y no sé si ustedes lo entenderán. La gente, los abogados estudian, no para defender la verdad, sino para defender al cliente. Y te va a enseñar cómo va a tener que expresarse, cómo te... Te enseña para que él gane su juicio. Si te parece que teníamos que estudiar para hacer justicia en el país. Pero eso no sucede con los abogados. Y hay muchos abogados. Entonces, realmente, el estudio de ellos, yo no sé, ya lleva un fin diferente. Defender, no la verdad, sino defender con chicanas, con picardía, con calidad, con capacidad, con lo que es la ley, defender a su cliente. Porque eso él vive y eso él gana. Entonces, realmente, yo muchas veces no entiendo para qué se estudia derecho, si no es para hacer justicia y para defender la verdad. Eso es lo que muchas veces uno no comprende. Pero es la realidad que vivimos y hay que vivirlo. Entonces, también hay que cumplir todas las leyes. Pero es así. Entonces, creo que falta mucho de que todo sea un poquito más patriota. Y de que en la justicia hay mucho, hay un déficit muy grande. Y ojalá que tenemos que invertir en esto, hacer un diálogo, entrar gente honesta y que podamos estar mejorando la justicia. Hay un déficit en este momento. En los otros temas hay mucha esperanza. Estamos bien, estamos buscando muchas cosas. Por ejemplo, se están haciendo muchas habitaciones, se están haciendo construcciones de casas para la gente humilde. En vez de pagar tu alquiler, estás pagando por tu propia casa. Qué lindo eso es, lo siento. Qué cosas espectaculares que estamos escuchando. Y ojalá que eso siga y que todos podamos tener una comodidad que merecemos como paraguayos. Así como todos también merecemos tenerlo en un pedazo de tierra, pero para trabajar. Por eso yo digo también que la despropiación o cualquier cosa, el gobierno tiene que analizar bien, hay que tener un equipo técnico. Las tierras que están de balde y que no es productivo, hay que hacer producir. Ahora la tierra que está produciendo, déjele que produzca, porque eso está pagando los impuestos. Entonces tenemos que diferenciar mucho cómo es la calidad. Yo puedo tener 10.000 hectáreas de tierra, pero si uso todo bien, yo estoy pagando un montón de impuestos. Entonces, sin embargo, tengo 1.000 hectáreas y no uso para nada. Eso es una tierra improductiva, eso hay que hacerle productiva y una vez que sea productiva, va a pagar impuestos y va a colaborar con el país.